Los familiares de los rehenes caminan sin descanso y piden a su gobierno que no dude y que firme un acuerdo con Jamás para que vuelvan cuanto antes. Son ya casi cinco meses que no saben ni dónde ni cómo están sus seres queridos. Gilad levanta una camilla como si estuviera rescatando a su hijo Tal, secuestrado por Jamás desde hace meses en la franja de Gaza. Es su manera de manifestarse, de pedir auxilio ante sus gobernantes. Es algo del militar porque cuando algo pasa a un soldado o a alguien, en todo el mundo, todos los amigos los llevan al helicóptero o al hospital. Así que todo el mundo está con nosotros debajo. Ayudan a nosotros a llevar el peso que tenemos en el corazón hasta que todos vuelvan. Desde que su hijo desapareció en los ataques del 7 de octubre, su vida no ha vuelto a ser la misma. Yo empiezo que me voy a dormir con píldoras para dormir, duermo tres o cuatro horas y después empiezo a trabajar. Como él, cientos de familias este viernes han levantado las camillas en un camino simbólico hacia Jerusalén. Saben que en las últimas semanas ha habido contactos de su gobierno con Jamás, pero temen que los hombres no sean liberados. Como Dalia, que cree que sus dos cuñados no saldrán en el próximo acuerdo. Puede ser que sean clasificados por Jamás como soldados, porque Jamás clasifica a todos los hombres hasta 45 años como soldados, mismo que ellos no lo son. Pero los ataques del ejército israelí a la población que cogía ayuda humanitaria han puesto en peligro cualquier pacto para una liberación. Ojalá que no influya en el acuerdo. No sé decir. También entendemos que no hay un representante directo que está hablando constantemente. Entonces, nos cuidamos mucho con lo que escuchamos para esperar que alguien oficial hable. Y ojalá que el motivo del Ramadán sea un buen incentivo para ellos, para terminar todo esto antes. Así lo ha afirmado el ministro de Exteriores de Egipto, uno de los países mediadores, quien ha mostrado todo su optimismo para que un acuerdo llegue antes del 10 de marzo. Pilar Cebrián, Body America, Bet Shemesh, Israel.